Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Cuando lo escuches este, ya subí varios. Bueno, vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela, los dos arbolitos. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Como se enlazan las ondas raíces en el seno de Natura, como se enlazan los árboles que brotaron y se elevaron juntos, así se hermanan las almas que juntas también nacieron y que engarzó el destino en el inmenso bosque de la vida. He aquí una historia arrancada al corazón de la tierra. Como siguiendo el camino de su calvario, Genoveva y Manuel volvieron a su casita. Genoveva era la más valiente. Prontamente se tranquilizó, o quiso aparecer tranquila para llevar un poco de calma al corazón de su hijo. Manuel cogió el periódico, aquel que siempre les entregaban por la suscripción dilatada que había adquirido Guillermo en sus buenos tiempos. Manuel estaba leyendo el periódico. Ambos en silencio. Esperaban. ¿Qué? Lo ignoraban. No sea cobarde usted por lo que ha pasado, mi mamá. Si nos vamos de aquí, en cualquier parte, yo puedo trabajar para que vivanos. Sí, hijo. Mire, mire, tenga el periódico para que le haya tantito antes, para que se distraigan a la gente. ¿Y tú? Aquí tengo un libro que me prestó el señor cura. Con esto me detengo, mi mamá. Ándale, ándale, agarra el periódico, ándale. Ándale. Que voy a poder leer. Pero tengo que disimularlo para no acobardarlo a él. ¿Qué puede interesarme lo que digan estas noticias del periódico? ¿Qué? 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 ¿Qué dice aquí? Esta semejanza me da una idea. Pero, ¿será posible? ¿Qué pasó, mi mamá? ¿Qué pasó? Espera, hijo. Se levantó como asustada. Pues, ¿qué andas buscando en ese mueble? Probe, mi mamá. No haya que hacer. ¡Manuel! No les de la Villa del País. Premiadas en el último sorteo. ¿Eh? La que está en primer lugar es la nuestra. Mi mamá. Mírala. Es la 206. Es la nuestra, Manuel. Preciada con 250.000 pesos. ¡No, no! Aquella semejanza hirió los ojos de Genoveva y pensó si sería víctima de pasajera observación. ¿No era el 206 el número de su obligación? Sin decir nada, se dirigió temblando al armario en que guardaba las cosas más preciosas. Y lo comprobó. La memoria no la había engañado. Era, en efecto, el 206. Volvió a consultar el periódico porque no podía dar crédito a sus ojos. La obligación 206 había sido premiada en el sorteo del 15 de marzo con 250.000 pesos. Hasta entonces llamó a su hijo, que había dejado de leer, observándola desde su sitio, leyendo de codos en la mesa. Al principio no lo comprendió el muchacho, pero después, haciéndose la luz en su espíritu, quedó tan sorprendido como se sorprendió su madre y se resistía a creerlo. ¿No habrá algún error, mi mamá? No es probable, Manuel. ¿De modo qué? Pues ya seamos ricos, mi mamá. 250.000 pesos. Los escamillas no tienen tanto. Oiga, seré más rico que Leonor, mi mamá. Más, mucho más, porque todo ese dinero lo tendrás de doce. Pero... Pero... De pronto, Genoveva se sintió entenebrecida por un regreso a lo recientemente pasado. Aquel único pero fue bastante para refrenar el impulso de esperanza y de felicidad de su hijo. Manuel, como respondiendo al pensamiento de su madre, repitió aquel pero, y no se añadió más. Ambos se recuperaron al arrullo de aquella posible e inesperada fortuna. Ante todo, hijo mío, es preciso asegurarnos de que no hay un error. Después, si verdaderamente ha salido premiada nuestra obligación, cobraremos el premio. ¿Y cómo podemos saberlo, mi mamá? Por ahora no tenemos otro consejero que el padre Rodrigo. Vamos a verlo, Manuel. Déjame arreglarme un poco. Sí, mi mamá, ándele. Doscientos cincuenta mil pesos. ¿Cuánto dinero? ¡Seremos ricos! ¡Seremos muy ricos! Pero... 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 El bondadoso señor cura de la aldea, muy feliz de la suerte que había favorecido a Genoveva y a su hijo, se puso en comunicación telefónica con la institución que auspiciaba las obligaciones de la villa del país. Mientras Manuel y Genoveva, sentados nerviosamente en el curato, a unos cuantos pasos del aparato telefónico, esperaban con una cruel zozobra que les atormentaba. ¿Qué me dice usted, señor? La obligación doscientos seis tiene el primer lugar entre las premiadas en el torteo del quince de marzo pasado. ¿Y qué debe hacer la persona tenedora de esa obligación doscientos seis, caballero? Venir a esta capital a cobrar. En la propia obligación, están las peñas de nuestras oficinas. ¿Qué requisitos precisa esa persona para su identificación? Si tiene la bondad de informarme. Ninguna. La obligación es un tiro a la vista. Es como un billete de banco. Presentándola, e inmediatamente se le pagará por nosotros. Muchas gracias, caballero. Está usted servido, señor. Adiós. Adiós. ¿Padre? Señor cura. ¿Eh? Sí. Nuestra obligación es la premiada con doscientos cincuenta mil pesos. ¡Yamá! ¡Hijo mío! Tienen que hacer el viaje a la capital para cobrar ese dinero en las oficinas correspondientes. Está bueno. Cuyas señas constan en la misma obligación. Según me lo acaba de informar esa persona con que hable por teléfono. ¡Yamá! Sí. ¿Eh? Entonces, les aconsejo que mañana mismo tomen el tren para la capital. Está bueno. Ah. Padre. Ah, pues. Pues sí. ¿Nosotros? ¿Con qué? Eh, sé lo que están pensando. No se preocupen. Yo les daré lo que necesitan para el viaje. ¿Usted, padre Rodrigo? No, padrecito. ¿Y qué, hijos míos? Ustedes me lo devolverán con una generosa limosna para mi iglesia. Sí, padre. Lo que usted quiera, padrecito. Ya ven, cuando yo les decía que tendrían alguna recompensa. ¿Eh? Sí, padre Rodrigo. Una recompensa en fin, padrecito. No es la que yo quería. Le asegura usted que daría todo ese dinero por encontrar a Rosita. Lo comprendo, Manuel. Y ese sentimiento te honra. Pero Dios no te ha dejado la elección. Y bajo pena de ingratitud, debes bendecir lo que te ha conseguido. Las radionovelas de Rosario. Bendito sea Dios. Para tu madre, el descanso, la paz y el bienestar de tus últimos días. Y para ti, Manuel. ¿Quién sabe? Quizás sea la realización del sueño de tu juventud. ¿Lo cree usted, padrecito? ¿Cree usted que ahora me darán la mano de Leonor? ¿No te la negaron únicamente porque eras pobre? Sí, señor. Pero... ¿Din pues? Sí, Manuel. Ya sé lo que pasó después. Sin embargo, esa sospecha de que la justicia misma te ha alabado no puede pesar eternamente sobre ti. Pues sí, padrecito, pero... ¿Quieres que vea yo a Dionisio Escamillo? No, 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 padre. Te... No lo creo yo por tu honor. Mayden sabe todavía. Cuando se separa noticia en el pueblo, entonces, pues veremos lo que dice la gente. Es muy prudente hablar así, Manuel. Esperen. Voy a proporcionarles ese dinero para el viaje. Esperen un momento. Sí. Sí, padrecito, sí. Mi mamá. Alégrate, hijo mío. Ya eres rico. Sí, mi mamá. Ya no te humillaran más la licencia. Sí, mi mamá. Sin que Manuel ni su madre dijera nada, pronto fue conocida la suerte que los había enriquecido, porque los periódicos dieron los nombres de los favorecidos por la fortuna. La noticia causó sin igual asombro en el pueblo, y como todos querían saber si la cosa era cierta, Genoveva vio volver a su casa personas que no habían puesto en ella los pies desde la desaparición de la niña. Y Manuel, después que volvieron de la capital, encontraba a su paso tendidas hacia él las mismas manos que antes se le negaban. Pero todo aquello lo dejaba muy indiferente. Lo que él hubiera querido era saber dos cosas. ¿Dónde encontrar a la pequeña Rosita y adivinar el pensamiento de Leonor ahora? Y sobre todo, el de su padrino Dionisio Escamilla. ¿Y será cierto, papá? Si el periódico dice los nombres correctos, tiene que ser verdad. Ahora serán más ricos que nosotros, Dionisio. Sí. ¡Mamón rico! Apenas puedo creerlo. Es mejor no comentar mucho este asunto. ¿Oyes, Leonor? Escuchando las radios novenas de Rosita. ¿Por qué? Porque yo lo ordeno. Está bien, hombre. Confirmada la noticia, la opinión se dividió en las apreciaciones de ella. Las almas sencillas y buenas vieron en tal coincidencia lo que había visto el ministro de Dios. Es una recompensa concedida por la providencia al hombre injustamente acusado. Esa es la mejor prueba de la inocencia de Manuel Aguilar. Pero aquella fortuna inesperada también hizo nacer la envidia y los celos y el odio de algunos, tal como el de Fernando Luna, se exacerbó. Fernando creía haber aplastado definitivamente a su rival y éste se levantaba ante el público de una manera milagrosa. Y como la perversa malignidad puede girar todas las cosas hacia lo malo, sin querer indignarse abiertamente porque la suerte hubiese favorecido al que él seguía designando como criminal, Fernando Luna se contentaba con murmurar cuando delante de él hablaban del enriquecimiento de Manuel. ¿Qué tal si Manuel se hubiera esperado? No tenía necesidad de hacer aquello. No tuvo paciencia. Cuando Manuel ya se había acostado en su cuartito, Genoveva, ya en ropas de dormido, se deslizó de su humildísima habitación y fue a postrarse ante aquel Cristo de plata sobre la cruz de Évalo. Cristo de mi vida, ¿por qué nos has dado tanto con tan poquito que nos hubiésemos contentado? ¿Por qué en vez de enviarle a mi hijo esa fortuna lo iluminas con tu divina luz la senda por donde está esa criatura espaciada? ¿Qué contiene todo este oro, Cristo de mi alma? ¿Es alguna otra prueba a la que piensas, eternos? Si es así, Señor de mi vida, cúmplase en nosotros tu santísima fuerza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquella noche, Genoveva y Manuel iban a dormir en su casita bajo una aureola de esperanzas de felicidad. Genoveva se metió en la cama y pensó que Manuel ya estaría dormido, vencido por la fatiga, aún no recuperada, del viaje de regreso de la capital y arrullado con los felices proyectos de su inesperada fortuna. Guillermo, no me va a verla. Desde donde quieras que estés, diga por nosotros. Esto. Tengo miedo. No sé por qué, pero tengo mucho miedo. En torno de tu Hijo se ha hecho justicia, pero no ha resplandecido la verdad. Esa verdad que aguardan todos. ¿Dónde está esa niña? Guillermo, querida mujer. ¿Dónde, Dios mío? Pero Manuel no dormía. Acariciaba su incipiente felicidad con el mismo temor y la misma delicadeza que su madre. Pensaba y soñaba con los ojos abiertos. Me aceptará y pasará como su vierno, siendo ya más rico que su hija. No he visto al Leonor del de que el día que me dio. No le he visto de mi amor. Ya cumple la palabra que le dio a sus padres y ya no me buscan. Ahora quisiera verla a conocer su pensamiento y el de los padrinos por la fortuna que me tocó. Si fuera posible que volviéramos a ser como antes. Me acuerdo los domingos cuando éramos tan felices. Leonor tenía vestida con su ropa tan chula de los domingos y nos llamaba al pasado. No se me olvida su voz gritando. ¡Manuel! ¡Señora Genoveva! ¡Vienen ustedes! ¿Está escuchando? Y ahí van a irnos con una fila. Y cuando Madre no iba el orsito no dejaba de mirar la casa y mi mamá no quería que nos fuéramos con ella sola delante de todo el mundo. Tengo que verla. Tengo que hablar con ella para saber lo que pienso. Si todo este dinero me pudiera servir baja ya la rosita. ¡Ah! ¿Y los días? Tengo que ir cuanto antes a verlos. Por lo pronto me recibirán mal. Pero yo quiero decirles que ahora estoy en condiciones de investigar y saber que juegue la rosita. A ver si el domingo voy a verlos. Me voy a dormir. ¿Qué voy a soñar? ¿Cosas feas? El domingo volviendo de misa caminaban Manuel y Genoveva sin ver a nadie sin hablar con nadie. Como siempre desde la tragedia de su vida. Cuando detrás de ellos venían Caridad y su hija Leonor. Se advirtió que Caridad quería alcanzarlos. La esposa de Dionisio Escamilla tenía una afición por el dinero bastante más de lo razonable. Manuel y Genoveva se detuvieron al oír la voz de la señora. ¿Con qué es verdad lo que cuentan? ¿Es cierto que han ganado ustedes una fortuna? Es verdad, Caridad. Dicen que doscientos mil pesos, comadre. Doscientos cincuenta mil, madrina. Pues ya puede decirse que han tenido ustedes mucha suerte. No siempre la hemos tenido, es verdad. Pero alguna vez había de empezar. Sí. Sí. Ya eres rico, Manuel. Sí, madrina. Sin embargo, no parece que estés alegre. Nunca he tenido ambición de dinero, madrina. Eso no importa, porque siempre viene bien una fortuna como esta. Cuando hay que trabajar años y años, padecer mucho y desgastar el cuerpo para no ganar ni la décima parte en toda la vida. Pues, eso sí. Es verdad. Ya no serás jornalero, Manuel. No sé. Seguiré trabajando porque... ¿Qué harías si no trabajas? Pero trabajarás en tu hacienda. En qué no beba. Ahora volverás a ser granjera, ¿no? No tengo interés en ello. Pero si Manuel lo quiere, así será. Seguro que necesito ocuparte en algo. Tú que tanta afición tienes a los caballos, Manuel, ahora tendrás los que gusten. Pues, ¿Quién sabe? Eso... ¿Depende? Sí, sí, Manuel. Manuel había dicho depende y buscó los ojos de Leonor. Y ella adivinó el fin de la frase que no había terminado, puesto que dijo sí. Y le hizo con la cabeza y con los ojos una seña de estímulo. Luego, como venían otras personas, Caridad y Leonor se adelantaron. Vamos adelantándonos, hija, para no atravesar la plaza de la aldea en compañía de Manuel y Genovedo. ¿Mamá? Sí, es lo mejor. Veo que te has animado, hijo. Te has puesto esa ropa. Mamá, este, voy a ver a tío Víctor y a tía Mercedes. ¿Para qué, hijo? Mire, mi mamá, en primer lugar, para que ellos no crean que, porque ahora, pues, tenemos todo este dinero, nos hacemos los orgullosos y nos olvidamos de ellos. En eso tiene razón. En segundo lugar, mi mamá, para decirles que, man que gaste todo ese dinero, voy a hacer todo lo que pueda para encontrar a Rosita. Es tan problemática esa promesa, hijo. No le hace, mi mamá. ¿Quién puede saber el rastro de esa niña? ¿Quién puede saber si vive o ha muerto? Pues, vivo muerta, mi mamá. Yo tengo la esperanza de encontrar a Rosita. Eso mismo le voy a decir a los tíos. Bien hecho, hijo. Anda. No me tarde, mi mamá. Para medio día estoy de vuelta. ¿Quieres que te encargue algunas cosas de la tienda para evitarme la vuelta yo? Lo que usted quiera, mi mamá. Espera. Mercedes bajó los ojos cuando le abrió la puerta a Manuel. El joven, con el sombrero en la mano, dio unos cuantos pasos hacia la habitación. Mercedes no cerró la puerta de la calle. No. No está. Teodito, tía Mercedes. No. Está trabajando. Pues, pues yo este, quería hablar con ustedes, tía Mercedes. Ya sé que, bueno, pues ya saben que nos fue bien con esa obligación que teníamos y que salió premiada. Lo hemos leído en los periódicos. Que le sirva de algo, Manuel. Que los haga felices. este, este, pues no creyó usted que Mercedes que, que si Diosito ha querido socorrer a la Sancina es porque yo, yo no soy malo. Escuchando, porque yo no soy lo que dice la gente lo que dice que hice con, con Rosita. Y la nombras con esa tranquilidad. ¿Crees que porque ahora eres rico te voy a perdonar que hayas perdido a mi hija? Y a Mercedes. No, Manuel, nunca te perdonaré. Y lo mismo que te digo yo te lo diría a Víctor si estuviera aquí. No puede ser un envío de Dios esa fortuna que te ha caído porque no eres merecedora ninguna recompensa sino la acentura del cielo y de la tierra. Tía Mercedes, yo, yo venía a decirle a usted y al tío Víctor pues que con ese dinero estoy dispuesto a buscar a Rosita hasta que la encuentre. Escuchando, la radio no verá se va a buscar después que tú mismo la, la, la que, tía Mercedes y usted a decir que la perdí. No sé, no sé, ya te he dicho, ya te hemos dicho que no queremos verte en nuestra casa ni en ninguna parte. Tía Mercedes. Vete, vete Manuel. Tía Mercedes, yo... Vete, vete. Los dos arbolitos. Muchas gracias por la atención concedida. Escuchen el siguiente capítulo de esta historia arrancada al corazón de la tierra. Los dos arbolitos. Una producción XCT de Monterrey. Las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Bueno, una buena pregunta. ¿Cómo, cómo este Manuel quiere que lo reciba la tía Mercedes y su tío? ¿Cómo quiere que lo reciban después de lo que le pasó? Muchos pensamos diferentes, pero él no es culpable de que la hayan raptado, pero eso no le consta a nadie que la niña, que la niña haya sido raptada o que le haya pasado algo. Pero si es culpable le pregunto a ustedes, ustedes que opinan de que se haya dormido y que la niña se haya perdido. ¿Cómo, cómo te pones a dormir en algún lado con un niño? Pero pues obvio que lo cedaron, es parte de la radenovela. Pero creo que cuando tú sales con un niño el cargo es tuyo, ya que el niño no es responsable por sí solo. Y como sale con un adulto, el adulto es responsable, el niño. Así lo hayan cedado. Pero bueno, unos piensan en una cosa, otros piensan en otro y la pregunta es esta. ¿Qué querrá Manuel? ¿Cómo quiere que lo reciban con abrazos? Normal, pásate, come. ¿Qué es lo que quiere Manuel que lo reciban? Y después se hizo el comentario que quiere esa libertad si es como una cárcel de esta vida. Bueno, salió y no lo valoró. Se sacaron la lotería o un premio y tampoco lo valora. No es feliz, es de los que Dios le ha dado la vida, les da todo y no son felices. Bueno, este fue un capítulo de la radionovela. Los dos arbolitos nos escuchamos en los próximos capítulos de Rosario Gutiérrez y su servidor. Usted está escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Recones. Recones.